Hola a todos, aquí tenemos la primera Maxi Scooter junto con la Espacio Esta es una Honda Elite 250, ya hicimos un vídeo de ella y bueno, esta vez la tenemos en la calle y vamos a salir escopeteados con ella Ya veis que es una moto de cilindrada 250 del año 86 está perfectamente conservada, ya veis, marca Honda la pegatina donde se importó, no se vendió original la matrícula, las llantas doradas, eso significa bueno en la marca Honda, aquí tenemos los reposapiés abatibles parecen alas de un avión el asiento perfectamente conservado la pegatina del casco, un pedal de freno que es también con el que se arranca la moto, se pisaría con el contacto dado y al botón, en un momento la arrancamos aquí seguimos con más pegatinas de precaución los comandos con los puños característicos de Honda ya veis que es una moto que se puede intercalar entre velocímetros y kilómetros para circular acorde a donde estéis pasamos a la parte frontal aquí tenemos al faro piloto delantero bien cuadradote moto sellada, cafe racer spirit y bueno ya veis que es una moto bastante futurista para la época una moto con 32 años, del año 36 como os decía aquí el warning, unas pegatinas seguimos por aquí os enseño ahora la parte interna una moto de cuatro tiempos esto lo abrimos para que veáis se ve la gasolina, está arriba las revisiones aquí tenemos todo esto perfectamente conservado, limpísimo voy a enfocar de aquí para que leáis mejor y por último el asiento con el anclaje que ahora me va a cerrar para hacer clic final y bueno pasamos ya al contacto y como os comentaba el arranque se hace dándole al pedal pisándolo y accionando el botón de hoy arranca la primera y bueno comentar de esta moto que era de la primera Maxi Scooter como os comentaba es una moto muy muy potente y como veréis ahora en salida una vez en marcha no podéis confirmar aquí los intermitentes accionando y cuando quiera aquí pasamos de millas en kilómetros así ya lo veis ahora está correcta hasta el indicador de gasolina y aquí el pantalón del intermitente de los retransmisores también bien grandes pues eso es todo venga saludo y aquí el pantalón del intermitente